El sol Hoy se va para Entre Ríos, Chaco y Santa Fe Ocho años en familia y ocho en hoteles Debajo del puente hay una chica esperando Que alguien trance lo que va y un rato de su amor ¡Ey, ey, ey! Porque mañana temprano me tendré que ir Yo estaré cantando en otro lado por ahí Mañana es Navidad Un pan dulce Y un poco de vino Cuánta ramera Cuánta ramera Señora Gracias Señora Gracias por el que me da Pero yo No puedo esto llevar Porque mi vida no es de Navidad Gracias